Bienvenidos, hoy es un día feliz para este programa y lo digo de todo corazón, lo digo con una inmensa alegría porque están aquí con nosotros unas personas a las que admiramos y queremos con el alma, Chokip Town. Goyo, bienvenida, qué dicha que estés aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muy feliz también de estar acompañándolos a ustedes. Tostado, gracias por venir. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, muy contento. Tenemos varias historias juntos, hace tiempo no nos veíamos. Varias historias juntos, desde hace unos años. Desde hace bastantes años. Ya eran ustedes muy famosos, no tanto, pero nos fuimos para España a la Feria del Agua en Zaragoza. Así es. Los mejores embajadores de Colombia en una feria mundial y organizamos una presentación hermosa en aquel momento. Hermosa, sí, la ciudad también nos recibió con mucho cariño y fue como dejarlo. Darle claro, digamos, a España y al mundo de que está hecho Colombia, ¿no? De alegría, de buena música y es una gran experiencia para nosotros. Fue una gran experiencia para nosotros y sigue siendo una gran experiencia. Y sigue siendo. Luego hicimos la campaña de lavado de manos, una cantidad de cosas espectaculares. Y hemos sentido los colombianos que nos representan. Cada vez que ustedes salen, cada vez que ustedes cantan, nosotros decimos, ¡qué dicha! ¡Bravo! Muchas gracias. Y por eso estamos tan felices hoy. También están Fernanda y Felipe, que nos acompañan y a quienes oiremos ahora en la guitarra y en los coros. Así es. Goyo, veo a Tostado súper pintoso hoy. Pero pintosísimo, o sea, con un buzo amarillo. ¿De dónde salió ese buzo? ¿Cómo es la historia del buzo? El buzo salió, ¿de dónde vengo? Yo mentira. El buzo hace parte de la colección que hizo Choquip Town con 7-7. Es una colección que tiene varias piezas, que está en internet, online y en varios almacenes de 7-7. Es una colección con mucho color, que reivindica mucho también nuestra cultura. Tiene mucha presencia de las ranas doradas que tenemos en el Chocó. Las famosas ranas venenosas. Venenosísimas, exacto. Ahí están en las pintas. Ahí están en los prints, exacto. Tostado, pero cuando íbamos a entrar aquí, me dijiste que lo de la ropa va súper bien, que es espectacular. Gracias a Dios. Pero pregunté si han participado en el diseño y qué fue lo que me dijiste. No, yo participé en el diseño, claro. Yo hice tres diseños de toda la colección. Ninguno de los tres quedaron desafortunadamente. Pero bueno, estábamos con un equipo duro. Entre ellos, bueno, estaba Sofi, estaba Nati, estaba un combo de creativos de 7-7 y obviamente también la reina del combo, Goyo. Oigan, oigan, la reina del combo. La reina del combo. Y esos también son diseños tuyos, Goyo, también participaste. Sí, sí, total. Yo me fui como de cabeza a trabajar en el concepto, a escoger las telas, a definir cuáles eran los diseños. Obviamente con todo el equipo de 7-7, que hay muchas mujeres y mucha gente súper cálida ahí trabajando y fue una gran experiencia para mí. Ánimo tostado. En la próxima colección, aunque sea una camiseta. No, yo ya tengo... La lanzamos aquí en exclusiva. No, yo tengo mi propia camiseta, Juan, no me malentiendas. Él tiene una, él tiene una. Lo que pasa es que el diseño no fue mío, fue uno de los creativos de allá y es muy bonita. Mira, es una tostadora que está expulsando en ese momento un pan. Desconectada, ¿no? Ah, qué chévere. Un pancito y ahí dice tostado. El pan tiene una gorra y no se vea. Comprenla, comprenla para yo luego inscribir mi nombre en los Guinness Records, el que más vendió camisetas. La camiseta más vendida. Eso, la camiseta más vendida de la colección. Un desconectado. Un desconectado. Y tengo en mis manos Sin Miedo. Sin Miedo. Sin Miedo es la última producción de Chucky Town. Está espectacular. La están lanzando por estos días. Ya hemos oído algunos de los sencillos. ¿Cómo es la historia de Sin Miedo, Goyo? Bueno, Sin Miedo es un álbum que hacemos después de haberle dado a conocer, digamos, a nuestros fans y al público. Canciones como Nuki, en nuestro álbum anterior. Canciones como Desde el Día en que te fuiste. Canciones como Cuando te veo, que fue una de esas también que sonó muchísimo. Y para nosotros fue como muy emocionante salir como de esas canciones que fueron muy exitosas. A internarnos, a trabajar en un álbum producido por Slow, el tercer integrante de Chucky Town. Esta es producción de Slow. Exacto. Que no pudo estar aquí con nosotros hoy. Te saludamos. Chao. Hola Slow. Saludos Slow. ¿Por qué Sin Miedo? Sin Miedo porque estamos apostándole a cosas muy nuevas. Sí, estamos apostándole a, primero, el que Slow sea el productor general. Él había trabajado en todos los discos en la producción, pero esta vez es enteramente productor general. Mostro, ¿qué será que hago? Hágale Sin Miedo. ¿Qué será que mezclamos esto aquí? Métale Sin Miedo. ¿Qué será que ponemos? ¿Qué Carlos Pibes? Sin Miedo. ¿Qué Carlos Pibes? Hágale Sin Miedo. ¿Qué Niki? ¿Qué Alexis Pérez? Hágale Sin Miedo. Y están todos aquí. Todos están aquí. En canciones. En la nómina mayor. Ahora, ahí estamos, eso no vale Real Madrid ni Barcelona, es en este álbum. ¿Cómo es que dicen en el fútbol? En la plana titular. En la plana titular, en la plana mayor, y el repertorio está como el pollo, no tiene presa mala. Todo está para comer y para llevar. Para comer y para llevar, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con Invencibles, ¿no? Invencibles. Nuestro primer sencillo. Uf, fantástico. Invencibles. Exacto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y gritaría fuerte en alto parlante, que te quiero mucho. Agárrame fuerte, nuestro amor es invencible, no importa lo que diga la gente, tú y yo juntos, para siempre, agárrame fuerte, nuestro amor es invencible, no importa lo que diga la gente, tú y yo juntos, para siempre. Espectacular. El amor es invencible. El amor es invencible. El amor es invencible. El amor es invencible, uno solo como individuo es fuerte, pero cuando tiene esa persona a la cual amar, sea su mamá, su hija, su hijo, su pareja, definitivamente se hace invencible, se soportan las cargas y llegan más lejos, yo siempre creo en eso. Chucky Town es además una hermosa historia de amor. También. Así es. Es un himno permanente el amor, diríamos. Así es, sí, el amor en familia, tener la oportunidad de mandar mensajes positivos y también como mostrar un poco de nuestra propia sensibilidad personal e individual a la gente. Entonces, lo hacemos por medio de canciones de amor como Invencible, que para nosotros es bien importante. Es espectacular. Somos los Prietos, ¿cómo es la historia de esa canción? Bueno, Somos los Prietos es una canción que nace con la idea de reivindicar o de querer hacerle como un himno a nuestra gente, como con motivo de agradecimiento y de amor por el apoyo que siempre han tenido, digamos, con la banda. Pero también es una canción que tiene como un tema de denuncia también. También decir, estamos aquí presentes aunque quizás a veces seamos los más ausentes. Eso es también parte de la misión de Chucky Town, ¿no? Chucky Town es un llamado a la conciencia. También. Chucky Town es una gran interpelación a la sociedad. Claro, Chucky Town viene desde siempre tratando de poner los nombres de los pueblos del Pacífico en el mapa general. No solo del entretenimiento, sino de la agenda general. La gente negra, la gente del Pacífico, la gente luchadora, con las uñas, pero con las uñas siempre limpia. Dignidad y, bueno, la cabeza en alto. Eso es Chucky Town, eso es lo que tratamos de decir en nuestra música. Y así suena, Somos los Prietos. Somos los Prietos, maestro. Oye, Colombia, dice... Dilo ahí, sí. Somos el plan afro de Colombia, que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgullosa de mi bandera. Afro de Colombia, que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgullosa de mi bandera. Afri, África, mamalán, ¿dónde están los prietos? ¿Dónde están los niches? ¿Dónde están? Con paso firme, no paramos por ningún motivo. Representando siempre en los espacios positivos. Abriendo caminos contra la corriente. Desde muy pequeño, de manera contundente. Y sí, sí, nos sueltamos ya de la cadena. Sangre de rey hielo que corre por mis veneno. Uy, 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 uy. Somos los Prietos Afro de Colombia que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgullosa de mi bandera. Choquita, espectacular. está mejorando la comprensión sobre el chocó en colombia tostado que han sentido ustedes en estos años definitivamente si está mejorando el tema de de que colombia misma entienda que hay diferentes regiones no sólo es el centro del país y que hay varias genias no no sólo es el mestizaje único sino también los indígenas los afro digamos que hay una hay un diálogo mayor hoy en día pero sigue faltando sigue faltando porque hay un asunto ahí que se nos complica a veces y es que el clasismo nos quiere ganar la posibilidad de entender a nuestro coterráneo que no es que yo me voy de vacaciones a miami entonces la gente quiere todo pensarlo hacia afuera oye a todos los colombianos a todos mis paisanos y paisana bacano conocer lo que tenemos dentro sí y ver esta belleza esta belleza esta diversidad y eso seguramente como sociedad nos hará más fuerte su opinión este año se conmemoraron los 30 años del premio a la mujer de cafama yo estaba asistiendo a ese premio por años y años y años y años más de 25 años y nunca había visto algo parecido a lo que ocurrió en este premio la gente estaba literalmente llorando en el auditorio de emoción de alegría eso se produjo cuando la estrella musical invitada al evento con shock it down goyo salió inesperadamente porque nadie esperaba que hicieras eso y dio un discurso hermoso unas palabras no era un discurso en el sentido formal unas palabras del corazón que dijiste goyo pero ese fue un día súper especial y la verdad tampoco estaba planeado porque en la mañana me levanté a escribir lo que tenía que decir porque como que sentí esa necesidad y básicamente el mensaje era como como hablar de la pluralidad de las mujeres contarles que no es lo mismo mucho quitaron con mujer dentro de la banda porque porque la sensibilidad femenina se ve reflejada en muchas cosas que tengamos en cuenta esa presencia de tantas mujeres relevantes que que seamos sensibles también ante ante las diferencias entre las mujeres también que somos de diferentes razas que nos peinamos diferentes y que no es importante tampoco como te vea sino como te sientes y como te identificas y básicamente muy inspirada en una escritora que se llama chimamanda africana que habla sobre las historias únicas sí que no son tan buenas las historias únicas que no es tan bueno como pensar en el estereotipo que si ellos vienen del choco son así o si ellos vienen de tal lado son así no que cada quien tiene derecho como a construir su propio yo y a representar se como como se ve no o como quiere verse y lo que ocurrió fue apoteósico se levantó todo el auditorio de pie a darle un abrazo a goyo viste la gente las lágrimas de todo yo estaba llorando claro no todos todos y sobre todo los que tenemos la lágrima floja eso fue generalizado yo tengo la lágrima floja nos dicen los productores que el tiempo ha terminado tristemente esto pasó muy rápido pero nos vamos sin miedo sin miedo así es como nos vamos sin miedo y yo les digo de todo corazón gracias goyo gracias tostado felipe fer gracias por haber estado aquí y por habernos permitido disfrutar de la compañía de ustedes gracias a usted a la gente de red más a todos los televidentes besos y busquen sin miedo sin miedo vaya oye oye tú eres ese alguien que toda mi vida espere y en todos mis sueños mi corazón te entregué aunque a veces muchos digan que he perdido la razón lucharé con más fuerzas por esta relación siento que a tu lado tengo todo y que el amor encontré tú me enseñaste a amar otra vez olvídate de todo y quiere no importa lo que digan amame abrázame fuerte y bésame como un par de locos como un par de locos como un par de locos olvídate de todo y quiere no importa lo que digan amame abrázame fuerte y bésame como un par de locos como un par de locos como un par de locos que el amor encontré por querer estar contigo que no voy a ser feliz y no tiene sentido olvídate de todo y quiere no importa lo que digan amame abrázame fuerte y bésame como un par de locos como un par de locos como un par de locos olvídate de todo y quiere no importa lo que digan amame abrázame fuerte y bésame como un par de locos como un par de locos Olvídate de todo y quiéreme, no importa lo que digan, ámame. Abrázame fuerte y bésame, como un par de locos, como un par de locos.